Hola, hola mis pequeñitos, espero que estén muy bien junto a sus familias y hemos decidido crear cápsulas con la profesora Ana María Adriazola para hacer de tus clases un poco más amenas y guiadas. Puedo contar y recordar que somos del Liceo Bicentenario Diego Portales de la ciudad de Calama. Juntos estamos haciendo clases en línea. Esta es la primera cápsula de la asignatura de Ciencias Naturales, la lección Los Ceres Vivos. Y está preparada con mucho cariño para ti, por nosotros, la profesora Ana María y yo, Neu Sistema. Muy bien, observa esta imagen. ¿Te diste cuenta de un detalle? Es la misma persona que va creciendo y va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Primero en un bebé, después se transformó en un niño, luego en un niño más grande, casi adolescente, luego en un adulto, después una persona mayor y por último un abuelito. La vida tiene diferentes ciclos y nosotros los seres vivos estamos destinados a pasar cada una de ellas, desde que nacemos hasta que lamentablemente vamos a descansar y nos morimos, ¿cierto? Ojo con eso, no tenemos que ver la muerte como algo sobrenatural. La vida conlleva aquello. Toda la vida cumple su ciclo, ¿ya? Y es importante que tú lo tengas más que claro y no te sientas triste. Si bien es doloroso, ¿cierto? Pasamos penita, pero siempre nos quedan los mejores recuerdos de quienes ya no están con nosotros. Así que cada vez que tú recuerdes a alguien que ya no está acá, recuérdalos con alegría y solo los buenos momentos. Muy bien, los perritos, los animales, los gatitos, ¿cierto? Al ser animales también tienen su ciclo. Ellos también son bebés, luego van creciendo y se transforman en adultos. No son la excepción. Recuerda que el ciclo de la vida comienza en el nacimiento. Y todos los seres vivos, incluso las plantas, pasamos por distintas etapas. Mira, acá está la gallinita con su etapa de vida desde que es pollito, chiquitito, va creciendo, ¿cierto? Se vuelve una gallina adolescente. Se enamora, luego tiene huevitos y vuelve el ciclo de la vida. Las plantas. Recuerda que vimos que las plantas son seres vivos y también tienen su etapa de crecimiento. Mira, son desde una semillita pequeña hasta que se van transformando en una gran planta o árbol que necesita cuidados como agua, sol, ciertas vitaminas. Así que si tienes una plantita en tu casa, ayúdala a que crezca sana y como corresponde. Así que debes regarla, cuidarla e incluso hablarle. Aunque si tú digas, la profesora está así como loca. No. Fíjense que las plantitas también tienen vibraciones en sus hojitas que le permiten escuchar a las personas. Y acá, en esta imagen, hay una pequeña que va pasando por diferentes ciclos. Es la misma persona, solo que en etapas diferentes. Ya, en esta etapa ya estás tú. Entre 6 y 7 añitos, ¿cierto? Ella tiene 8 más grandes. Pero tú vas a llegar a esta etapa. Solamente tienes que tener paciencia y alimentarte de la mejor forma. Sanamente, sin chatarra. Y vamos a realizar un trabajo práctico. En una hoja de blog o en la hoja que tú tengas, con ayuda de la familia, van a elaborar una secuencia de crecimiento. Lo puedes realizar con los materiales que tengas disponibles en tu hogar. Utiliza toda tu imaginación y la idea es que este trabajo se transforme en una instancia familiar para compartir, para hacer cosas bonitas, para que los papás te puedan ayudar y así recordar el hermoso momento de cuando eras un bebé, ¿cierto? Y cuando fuiste el primer día de jardín y tu primer cambio de pañal, la mamadera. Todas esas cosas podemos ir recordando que nos hacen tan bien al corazón. Te envío un abrazo gigante, enorme y espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima casa.